Hay una noticia que, como todo lo que tiene que ver con telemicro, se hace viral. Y es que EDE, como ustedes sabrán, decidió cortar el servicio energético a esta empresa, esta empresa televisora, porque se dio un asunto de un impago de 254 millones de pesos. Y hasta ahí la noticia. EDE dice que no se va a dejar extorsionar, Gómez Díaz contraataca, etcétera, etcétera. Pero, señores, y es que nadie se ha preocupado en hacer la pregunta clave en este tema. Que, aunque involucra a telemicro, uno tiene que pensar en cosas políticas. Y no estoy hablando aquí de una retaliación, no, 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 no. Señores, si usted, por ejemplo, y creo que ya puede imaginar por dónde voy, se atrasa 20 días y usted deja juntar dos facturas eléctricas, a usted le cortan la luz. Me han cortado a mí, por ejemplo, que a veces se me olvida y dejo que se junten dos meses. ¡Pram! Y me cortan la luz. Si yo dejo que se junten dos facturas, y usted lo sabe, nos cortan la luz. Entonces, la pregunta del millón aquí no es la deuda como tal, sino a razón de que EDE dejó operando a telemicro todo ese tiempo juntando factura tras factura sin obrar con telemicro de la misma manera en que lo hace con usted y conmigo. Gómez Díaz no puede enojarse con eso porque a todas estas la cova le cae al gerente, la cova le cae al administrador porque no es Gómez Díaz directamente que va a salir con su tarjeta de crédito a pagar lo que consume telemicro. No, hay un administrador para eso, que es quien autoriza todos esos pagos. Pero yo me digo, ¿cómo es eso de que él duró dos años operando sin que se le corte la luz al segundo mes de juntar dos facturas como pasa conmigo y con usted? A EDE este que me explique eso. O sea, hoy en día el tema no es el dimidirete entre Gómez Díaz y EDE este. EDE este tiene que explicarme a mí por qué le dio un tratamiento preferencial a telemicro. Por qué prefirió mandarle avisos en vez de simplemente hacer lo que hace con nosotros. Que va un técnico a la estructura en cuestión y hace así, ¡pram! y desconecta o quita, qué sé yo. Y después usted tiene que ir a pagar y le cobran un recargo o un cargo por volver a, qué sé yo, enchufar eso. Eso es lo que hacen con todo el mundo. Y yo supongo que también con las empresas. Pero telemicro duró dos años. Dos años juntando facturas. Y cuando ya va por la irascible suma de 254 millones de pesos, según el dato ofrecido por ellos mismos, es que finalmente deciden cortarle la luz. Ahí hay un fallo grave. En caso de que sea cierto esto, ahí lo que tenía que darse, y ya voy a hablar categóricamente, era el tratamiento que usted ve que se da con nosotros. Dos facturas. Que se corte la luz. Ahora, si usted lo deja un tercer mes, un cuarto mes, un quinto, un sexto, bueno, pues con razón, el administrador va a entender que ese no iba a ser un problema. Ahora, es que telemicro tiene, por ejemplo, paneles solares. Se va a desconectar totalmente del sistema convencional. No sé. Aunque hay que decir que aún teniendo paneles necesita la estructura de este para alimentarse de esa energía. Pero bueno, eso es lo que no me queda claro. Eso es lo que yo quiero saber. Y eso, en sí, esa simple pregunta, mete en problemas al máximo, como a la máxima cabeza de este, el que sea. Desconozco el nombre. Ahora, el equivalente, por ejemplo, a un Milton Morrison en Ede Sur, el que esté en Ede Este. Bueno, pues, esa persona, ese incumbente, el de mayor importancia ahí, tiene que responder esa pregunta. A razón de que se dejó operando en una vertiente de impago a telemicro. Ojo con esto. No estoy deseándole o alegrándome porque le corten la luz a telemicro. No. Simplemente estoy sorprendido de saber que a ellos se les dio un plazo de dos años, de 24 meses, cuando al resto de los mortales en República Dominicana se les da no más de dos meses. Y me pregunto, caramba, por hoy, tanto es el miedo que se le tiene a Gómez Díaz. Digo yo, ¿no? Por ahí están diciendo, incluso, oigan, están diciendo que ese es un tema político. Porque supuestamente, yo no sé esto, supuestamente dije que Gómez Díaz no apoyó las reelecciones. O sea, bueno, yo diré algo. Dos años sin pagar la luz y que no te la corten, quien piense que es un tema político, bueno, pues, tiene su razón a pensarlo así. Eso es lo que Edeeste tiene que explicarnos a nosotros como sociedad. ¿Por qué no le cortó la luz a Telemicro en el plazo reglamentario que aplica a toda aquel clase media de este país que se le olvida pagar una factura y se le juntan dos? Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Entonces has hablado de las obras de este gobierno. Perfecto. Ahora, oye esta pregunta que te voy a hacer. El PLD gobernó 20 años. Sí. Tú estás hablando de las grandes obras de este gobierno que, ok, no hay que entrar en debate con eso. Lo que ha citado, lo que dices, no. Ahora, fíjate. Si comienzo a citarla, todas duramos el día. Fíjate en algo. Tendríamos que extender el programa. Y durar por lo menos dos días. Quiero aprovechar tu experiencia de Estado para que me expliques algo. Me puse bruto ahora. Para que tú me expliques con cucharita. Usted sabe conceptualizar. Con cucharita. Los grandes empresarios de la construcción en República Dominicana se repiten también en este gobierno. José Miguel González Cuadra, Manuel Estrella, Manuel Corripio, Juan Bichín, etc. y otros. Son los mismos de los gobiernos del PLD. Entonces yo digo, ¿ante qué estamos cuando el PRM me cita obras? Estamos ante la continuación de obras pasadas. Porque, oye la palabra, indudablemente que se trata del mismo grupo de empresarios. Yo no critico que ellos sigan engrasando la guijada. Ahora, cuando, por ejemplo, yo me mostré a favor de un cambio, era precisamente porque yo entendía que con ese cambio venían nuevos ricos. Yo soy capitalista. Entonces, nuevos ricos que aumentan la riqueza de un país, que aumentan la clase media. O sea, no es que los que ya cité dejen, no, 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 claro, que sigan, lo estoy corrido. Pero también que le den espacio a otros. Se dio un cambio de gobierno y lo justo es que precisamente con ese cambio de gobierno llegasen nuevos ricos. Siento que eso no ha pasado y te pregunto yo a ti, ¿ante qué estamos con estas obras? Continuación de las obras del pasado gobierno. Te lo pregunto porque el propio Luis Abinader, y busqué el video, y eso me asombró. Yo dije, no, pero espérate. Entonces fueron una batada. Cuando le dio aquel comandante Estrella, que él fue a la casa de Manuel, cuando el rumor aquel de que iban a ir a traitar a Manuel Estrella, el presidente va a la casa de Manuel, y cuando él sale hay un reguero de reporteros esperándolo. Y el presidente, ingenuamente, porque no cabe otra palabra para decirlo, no, vine aquí a hablar con Manuel, un asunto de las obras ahí, y le garanticé la continuidad. Yo dije, fue una batada. Ingenuidad de un presidente que recién llega. Pero te pregunto a ti, ingenuamente, ¿ante qué estamos? ¿Nuevas obras o continuación de obras de esos mismos empresarios de gobiernos pasados? Yo te voy a preguntar, ¿qué es lo importante? La fiebre está en la sábana. ¿Qué le interesa a la sociedad, a nuestro pueblo? Hoy, si tú vas al carrizo, y tú ves el teleférico, y ves a una persona de a pie, un simple mortal, que se puede montar en un teleférico con 35 pesos, que antes tenía, que ahora lo hace quizás en 5 o 7 minutos, que antes tenía que durar una hora, es decir, tú le estás dando calidad de vida. Yo creo que lo más, yo, Aneudi, creo, yo soy, creo en la socialdemocracia, yo creo que debe compartirse todo, que todos debemos crecer. Ojalá que los ricos puedan seguir siendo más ricos, que vengan nuevos ricos, y que también se hagan más ricos. Y que lo más importante, decía alguien, que el país más importante no es donde no hay pobres, es donde hasta los pobres pueden recibir los mejores servicios, pueden recibir servicios de salud. Por eso el Seguro Senasa, que decimos 2 millones, y vamos por 2.700.000 en cobertura, ingresando personas. El, donde la vivienda no se convierta en un super lujo, donde hemos entregado solamente el MIVE, más de 8.000 viviendas. Yo comparto, primero, que cuando tú ves que un rico puede tener la confianza, y es lo que debía hacer cualquier presidente, quizás no por iluso, quizás porque él está pensando en un sentido de país, donde él le está diciendo, ha cambiado un gobierno, pero tengan la confianza de que este gobierno va a ser responsable, de que ustedes van a tener que cumplirle, porque eso sí se hace ahora. Ahora las obras no son para engañar al país, no es para que una gente se quede como lo que vimos. Escuchamos a un presidente que decía que iba a actuar por el simple rumor público, y vimos como un ingeniero lo extorsionaban en la OISOE, y se dio un tiro, quizás mucha gente no lo recuerda, pero el nombre del ingeniero David a mí no se me olvida, porque David tenía familia, David fue un profesional que se fajó, y que fue extorsionado. Entonces, hoy las cosas han cambiado, hoy existe un régimen de consecuencias, que queremos hacerlo mejor, sí, necesitamos seguir haciéndolo y construyéndolo todos los días mejor, pero tenemos un presidente que se levanta bien temprano, que se acuesta tarde, y que está dando el 100% por mejorar la República Dominicana, la bandera tricolor, lo que nos une, y yo creo que esos empresarios hoy tienen confianza, y hoy se está invirtiendo más que nunca, uno de los presupuestos más grandes que hemos tenido, y que es lo que necesita la sociedad, necesitamos mejorar en la educación, necesitamos salud, necesitamos que siga mejorando el transporte, cuando tú comienzas a caminar la autopista Duarte, y tú dices, pero ven acá, pero esto está cambiando, y cuando tú caminas desde los Alcarrizo, lo que ustedes van a ver pronto en pintura, son cosas que nosotros, o la circunvalación, cuando la ecológica es verdad, nosotros no podemos criticar, que ningún gobierno ha dejado una obra importante, o ha hecho buenas cosas, por ejemplo la tarjeta Solidaridad, nosotros, no fue del PLD, fue de nosotros, fue doña Milagros Ortiz Bos, quien instauró eso, en el de Hipólito Mejía, en el de Hipólito Mejía, ese programa empezó en el Ministerio de Educación, y nosotros, ellos le dieron continuidad, y decían en medio de la campaña, creemos a quitar, nosotros no la quitamos, duplicamos el monto, y duplicamos también los beneficiarios, porque en qué momento no llegó, pero no como una bandería política, sino cumpliendo con la gente que realmente lo necesita, porque eso llegó, y nosotros asumimos el gobierno, en medio del COVID, en medio de una pandemia, en medio de una necesidad, en medio de gente muy vulnerable, el programa, la titulación, y para que la gente vea, y tú mencionabas, ellos tienen 20 años, duraron 20 años, pero cuando tú miras la titulación, en esos, en 12 años, entregaron solamente, 40 mil títulos de propiedad, y qué hemos hecho nosotros, en menos de cuatro años, más de 90 mil, eso te demuestra dos cosas, primero, eficiencia, segundo, y totalmente gratis, y no mirando, a un compañero, no, el presidente está trabajando, para todo el mundo, para todos los dominicanos, porque no se está haciendo, para un compañero, no, no, se está haciendo, para los sectores, más desposeídos, esa es una de las obras, de incidencia humana, más importante. Pero, ok, una preguntita, o sea, cuál es el monto mayor, que se está dando actualmente, en una tarjeta, mil ochocientos cincuenta pesos, entre mil, mil y algo, mil quinientos, mil seiscientos. Ok, eso, eso es mensual. Mensual. Bueno, yo no soy muy proclive, a las ayudas sociales, ahora bien, para una persona, que no tiene cultura, alimenticia, entiéndase, de cultura, de comer bien, cuando digo comer bien, me refiero, a comer en términos, saludable, nutritivo, que con mil ochocientos pesos, se puede hacer alguito, porque hay muchas cosas, asequibles, que son nutritivas, por ejemplo, el huevo, que es el alimento perfecto, cuánto cuesta, siete, ocho pesos, no sé. Entonces, o sea, no veo como mil quinientos, mil ochocientos pesos, pueda garantizar un aumento, en la calidad de vida, de una persona. Aned, quizá para ti, y para mí, no. Es que lo veo funcionarmente. Pero para la gente, para la gente, que no tiene, mira, nosotros, yo que he sido, legislador, y que he tenido que ayudar a mucha gente, desde lo mío, a veces, cuando tú tienes, porque no es que la gente no trabaje, la gente tiene cómo buscársela, o cómo trabajar, pero cuando esa ayuda le llega, le quita, y le ayuda, a poder mejorar su subsistencia, a poder comprarse, una fundita, el arroz, el aceite, es decir, tú, algo, tú ayudas, y algo, tú ponderas, que tendremos que seguir ayudándole, porque ahí también está el bono gas, el bono luz, es decir, son programas sociales, que son inclusivos, y que están dados, y que es lo que yo creo, que deben estar dados, a que se manden a los niños, a las escuelas, a que los niños sigan estudiando, por ejemplo, el presidente, ha sido un tema sensible, el tema de los caipis, el tema de la educación, de cero a cinco años, a nuestros niños, o la acogida a ellos, vi un presidente, que habló, un candidato presidencial, que habló de un tema, de que chichiseguro, pero óigame, nosotros tenemos que incluir, a la ciudadanía, y yo lo que creo, es que nosotros, tenemos que seguir trabajando, y que tenemos hoy, un presidente, que se preocupa, por la ciudadanía, y que va a seguir construyendo, Luis va a pasar a ser, el presidente transformador, y reformador, de la República Dominicana. En el ámbito, de la senadoría, en el distrito, ahí, está el tema, de Guillermo Moreno, y Omar Fernández, ¿cuál es tu pronóstico ahí? Mira, se está, la, el PRM, tiene una estructura, muy fuerte, es una de las plazas, que se está trabajando, y que se está peleando, y que vamos a seguir, nosotros, el presidente Paliza, ha dicho algo, que es en lo que no hemos concentrado, primero, en dar la milla extra, segundo, en que el triunfo, nos encuentre trabajando, parafraseando, a Pablo Picasso, que decía, que quería tener, el pincel en la mano, y estar frente al lienzo, cuando la musa le llegara, para poder plasmar, la inspiración, y nosotros, lo que hemos estado haciendo, no en el distrito, sino en la provincia, de Santo Domingo, en cada una de nuestras provincias, es trabajando, y dando, esa milla extra, por nuestra gente, si un asesor, atención a todos, los profesionales, emprendedores, y empresas, medianas, y pequeñas, que quieren tener, su contenido, de calidad, circulando, por las redes sociales, dando a conocer, sus servicios, en Resorte Media, hemos habilitado, una unidad, audiovisual, especializada, en la producción, de contenido, corporativo, empresarial, y para todo, aquel, emprendedor, que quiera, acogerse, aquello, de que dice, que una imagen, vale más, que mil palabras, en efecto, podrás tener, las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio, más competitivo, del mercado, para dar a conocer, tu servicio, a todos, acá en República Dominicana, e incluso, si tu empresa, capta clientes, en el extranjero, también podrás contar, con eso, contáctanos, escríbenos, al 829-741-3661, para que, arranques desde ya, a colgar, contenido, en tus redes sociales, con la mejor calidad, audiovisual posible, la que Resorte Media, pone a tu disposición, con el presupuesto, más, accesible, del mercado.